Amigos de la Liga Venezolana de Béisbol, estos son los resultados de la jornada de este 1 de diciembre, donde el equipo Águilas ha derrotado al equipo de Bravos 13 carreras por 4. El equipo Navegantes ha caído derrotado ante Leones 3 carreras por 2. El equipo Tigres ha derrotado a Tiburones 14 carreras por 2. Y el equipo Cardenales ha derrotado 2 carreras por 1 al equipo de Caribes. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el primer lugar de la temporada regular tenemos al equipo Cardenales con 32 jugados, 21 ganados, 11 perdidos para averaje de 6.56. El segundo lugar es para el equipo de Leones con 20 ganados, 12 perdidos en 32 partidos jugados para averaje de 6.25 a un partido del equipo Cardenales. El equipo Tiburones está en tercer lugar con 32 jugados, 19 ganados, 13 perdidos, averaje de 5.94 a 2.0 del equipo Cardenales. Águilas tiene 34 jugados, 16 ganados, 18 perdidos, averaje de 4.71. El equipo Navegantes tiene 35 jugados, 16 ganados, 19 perdidos para averaje de 4.57 a 6.5 partidos de Cardenales. Por su parte, el equipo Tigres tiene 33 jugados, 14 ganados, 19 perdidos para averaje de 4.24 a 7.5 del equipo Cardenales. El equipo Bravos y Caribes están igualados en la última posición con 33 jugados, 13 ganados, 20 perdidos para averaje de 3.94 a 8.5 del equipo Cardenales. El equipo Béisbol volverá mañana con los siguientes partidos. Jugarán el equipo de Cardenales ante Caribes. El equipo Tigres jugará ante Águilas. El equipo Tiburones jugará ante Bravos. Y el equipo Navegantes jugará ante Caracas. Te invito a dejar like y a dejar tu comentario sobre esta liga de béisbol profesional venezolana.